Un horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchemos, comprendamos y compartamos los llamados de amor y conversión que los sagrados corazones de Jesús y María nos dan como regalo del cielo. ¡Bienvenidos! Paz y alegría, Jesús y María. Sean todos bienvenidos a este, su programa, Los Corazones Unidos de Jesús y de María. ¡Qué hermosa tarde nos regala hoy el Señor! Una tarde asoleada, una tarde hermosa. A pesar del calor, le damos gracias por ese aire tan rico que está corriendo, pero también por ese calor. Que para muchos nos quejamos con el calor, como siempre lo he dicho. Pero ese calor es necesario, si el Señor lo está permitiendo, es necesario para todos nosotros. Quien habla a ustedes es Pierina Bolívar y mi hermano... Luelvin Alfonso Villalba Carrero para todos ustedes, a través de Radio Natividad TV.com y 101.7 en San Cristóbal y 95.7 para toda la zona norte. Así que no hay excusa para perderse el programa, Pierina, no hay excusa para no estar en contacto con nosotros, porque estamos llegando a todos lados, gracias a Dios primeramente y gracias a las oportunidades que Él todo el tiempo nos regala para seguir siendo la voz de Dios. Sí, señor. Es decir, porque no van a estar todos de acuerdo, pero antes de... Antes de entrar en este tema, nos colocamos bajo la bendición del Señor. Señor, acerquémonos a esa fuente viva que es nuestro Señor Jesucristo, que más que estar en su presencia y Él nos llama a que bebamos de esa fuente. Nos colocamos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de sus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amado Padre Celestial, hermoso Señor, que estamos en esta temporada ya tan cerca de este Pentecostés, en este caminar suplicamos, amado Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos instruya, que sea tu Santo Espíritu el que abra nuestros oídos. Así como Él dijo, efeta, ábrete, que se abran nuestros oídos para poder escuchar el mensaje, Señor, que tú nos quieres traer. Amado Espíritu Santo, ilumina los corazones en las familias, sí, allí donde todos nos están escuchando. Toca corazones para que sea recibido este hermoso mensaje de tu palabra. Te alabamos, oh a ti, Espíritu Santo, oh tu Señor, bendito seas por siempre. Amén. Doloroso Inmaculado Corazón de María, habitación pura y santa, cobijad mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio permaneceré fiel a la voz de Jesús y mi alma podrá corresponder a su amor y obedecer su divina voluntad. Oh Madre mía, mi deseo es mantener ante mi vista sin cesar vuestra participación de corredentora. Con este recuerdo viviré íntimamente unido a vuestro corazón doloroso e inmaculado, que siempre permanece junto a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por los méritos de vuestras virtudes y angustias, clavadme a este divino corazón, protegedme ahora y siempre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Vamos a entrar un poquito en el titular de lo que vamos a descubrir, porque son muchos signos de un solo sacramento. Son muchos los detalles dentro de un solo sacramento. Y nos vamos a la primera estructura que, pues ya con el título de este numeral, tomado directamente desde el Catecismo de la Iglesia Católica, pues ya para muchos se aclarará y vamos a ir adentrándonos a lo que es la Iglesia Doméstica. Pues Cristo quiso nacer en el seno de la Sagrada Familia, conformada por José y la Santísima Virgen María. La Iglesia no es otra cosa que la familia de Dios, desde sus orígenes, pues es el núcleo de la Iglesia. Y ahí estaba a menudo constituido por los que, con toda su casa, habían llegado a ser creyentes. Creo que esta podría ser la máxima con la que nos adentramos hoy. Ya por ahí se preparan ciertos sonidos meditativos para ir preparándonos en casa. Los que son esposos, acérquense o súbanle volumen al radio. Los que son novios no están exentos a este mensaje que vamos a compartir hoy. Aquellos que están solteros o solteras no están exentos a este mensaje porque toda formación, bien es evaluativa o preparatoria. Así que no se desconecten. Pero antes, y discúlpeme mi querido Cristian, y discúlpeme mi querida Pirina. Queremos encomendar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado y que resucitó a la vida eterna. Y en las manos de San José, patriarca y custodio de la Iglesia, la depositamos confiadamente en sus manos, el alma de nuestra hermana Zayda Cárdenas, a quien Dios, en su amor, su misericordia, le ha invitado a cambiar de ambiente, ese ambiente terrenal, y le ha premiado por sus buenas obras, porque yo estoy seguro de eso, no sé, no tengo dudas de eso y creo que nadie dudaría de eso acá. Le ha premiado con la victoria de la resurrección en los cielos. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, oh glorioso San José, escucha nuestro clamor y por tu intercesión obtendremos y obtendrá la familia de nuestra hermana Cárdenas y toda la familia de Radio Natividad, la paz del corazón. Fue a la cruz para salvar al pecador, y luego que murió, al tercer día resucitó, para que hoy podamos vivir en plenitud a través de la fe en su nombre. Radio Natividad te desea, felices Pascos de Resurrección. Y bien hermanos, continuamos aquí en este su programa, Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Y pues tocábamos el tema de este libro, que es un libro de los profetas menores. Profetas menores, ¿por qué? Por la cantidad, o sea, no es tan extenso el libro, pero forma parte de un de los profetas menores, que fue escrito en el año 725 a.C. Y me llamó mucho la atención porque Oseas significa salvación. Y si observamos este libro, los que lo han leído detenidamente, Oseas, salvación que señala al Salvador. Y yo creo que no hay un corazón, aparte del de David, que sea el que comprenda el corazón de Dios como Oseas. ¿Por qué lo digo? Porque, pues... Porque luchó. Porque luchó, pero también... Porque luchó y perseveró. Sí, pero él obedeció, él obedeció al Señor cuando lo envió a que se casara con una ramera, con una mujer de la mala vida. Y de hecho, aquí está en Oseas capítulo 1, lo voy a leer. Sí, claro. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Yahvé comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo al profeta, vete y cásate con una de esas mujeres que se entregan a la prostitución sagrada y ten hijos de esa prostituta. O sea, imagínense qué difícil, ¿no? Siendo un profeta puro, casto, que se mantenía solamente para el Señor, el Señor lo envía a una misión, a que se case con una prostituta. Dice, porque el país se está prostituyendo a la partase de Yahvé. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diablayín. Ella quedó esperando y le dio luego un hijo. Yabé entonces le dijo, ponle el nombre de Jezrael, porque dentro de poco haré pagar a los reyes de la familia de Jehú la sangre que derramó en Jezrael, y no habrá más reyes en Israel. Aquel día yo haré que Israel sea derrotado en el valle de Jezrael. Nuevamente Gomer quedó embarazada y dio a luz a una niña. Y Yahvé dijo a Oseas, ponle el nombre de no amada, porque yo no seguiré teniendo más compasión de Israel para seguir perdonándolo. Pero tendré compasión de la casa de Judá y lo salvaré, por Yahvé su Dios. Lo salvaré sin usar el arco, ni la espada, ni la guerra, ni los carros, ni los caballos. Cuando la niña ya estaba grandecita, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz otro hijo. Y dijo a Yahvé, ponle el nombre de no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo, y tampoco yo soy para ustedes. Y palabra del Señor. Y qué impresionante es de que el Señor lo envía a que se case con esa prostituta. Y él, todo ilusionado, o sea, va y hace eso. Confiado, iba entregado. Y dijo, o sea, prácticamente, Señor, ahora sí entiendo tu mensaje. Tú quieres que yo me case con esta prostituta para que tú la restaures a través de mí, para que yo le dé un nombre, para que yo le dé un apellido, y sea una madre de familia, y no vuelva a prostituirse más. Más sin embargo, la historia no termina así, porque ella se vuelve otra vez a sus amantes. Ella regresa a su antigua vida. Y deja a sus hijos. Aún estando casada. Claro. Luego del matrimonio con Oseas, ella regresa a su mala vida. Y vuelve y retoma sus pasiones desordenadas. Deja abandonado a sus hijos. Pero ahí el Señor vuelve y aparece en la historia de Oseas. Y le dice, ey, 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 frenese ahí. Regrésese y vaya y búsquela y vuelva, porque es que la gracia se va a manifestar a través de ella. Sí, qué impresionante. O sea, que el Señor se valga de esas cosas, ¿no? Y lo verán, yo digo que lo verán, como algunos que no entiendan el Antiguo Testamento, lo verán como que, uy, qué sádico. O sea, por el sufrimiento. Pero no es así. O sea, el Señor sabe qué es lo que Él va a realizar. Y que algunos de los hijos de Él, que tuvo con Gobernador, algunos no eran de Oseas. O sea, fue algo que me llamó mucho la atención. De que, o sea, tremenda prueba. O sea, y después volver a ir a buscarla y decirle, yo te perdono. Claro está. Vamos a colocarnos ahora en un contexto más amplio. Oseas, para ese momento, hábitaba, coexistía en una sociedad netamente machista. Netamente donde el hombre era el pilar, la cúspide, era el pilar y el sustento prácticamente. El culmen y después del hombre estaba Dios. O el sumo sacerdote, para colocar un ejemplo. Pero la mujer deshonrada, la mujer conscupiscente, creo que yo utilizo más esa palabra, pues era concebida como, pues, sin gracia. Dejámoslo en sin gracia para no profundizar tanto en los términos, porque son términos despectivos hoy en día en la sociedad. Pero al ser considerada una persona sin gracia, sin belleza, sin atractivo, sin igual, sino más bien como un objeto más, pues el hombre simplemente la apartaba de su vida y de su historia. Por eso el señor vuelve y le dice a Oseas, hey, ya va, vaya y búsquela y cácese. Creo que incluso hasta Oseas le dice, señor, o sea, ya va, ella es, usted sabe que es ella, o sea, usted la conoce, o sea, es más desordenado que un carnaval, pero no, señor, o sea, ¿cómo me va a mandar? Y el señor le dice, hey, vaya, confíe, confíe. Si tiene hijos le va a poner este nombre, este nombre y este nombre. Me llamó la atención en lo que proclamaste. Dice, porque la perversión, dice otra palabra, perdón, la perversión entra en la medida en que nos aleja, en que el pueblo se está alejando de mí. No recuerdo el numeral, pero lo estaba así mirando a reojito y sí lo dice en la mitad del texto puntualmente. Dice, por su perversión, se está alejando de mi amor principal. Usted dirá que tiene que ver esto con lo que hablamos en el primer segmento del amor, de la familia, de la iglesia doméstica, pues el punto está en que vamos a hablar del matrimonio. Sí, sí, es verdad. Y de ver cómo tienen que tener para perdonarse. Colocamos dos perspectivas, Pieri. La perspectiva del Antiguo Testamento y la perspectiva de los santos padres de la iglesia, de lo que llamamos como tal la doctrina social, fundamentada en el catecismo de la iglesia católica y en la Sagrada Escritura. En algún momento, pues ya los sacerdotes, propiamente los sacerdotes, en alguna actividad, pues vamos a hablar de lo que está explícito según el orden actual. Más el catecismo creo que arropa junto con la Sagrada Escritura suficientemente bien este tema. y aquí ya hablábamos del matrimonio que viene a dignificar. Sí, señor. Ojo con estas palabras, ¿no? Dignificar. Dignificar. San Pablo dice, Maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Gran misterio es este, le digo, con respecto a Cristo y a la iglesia. Eso está en Efesios 5, 25 al 32. Esto, con este numeral, con este numeral, es el 1.659, perdón, 1.659, se abre detalles importantes dentro del catecismo. La alianza matrimonial por la que el hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor fue fundada y dotada de leyes propias por el Creador. Por su naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges. Ojo, no es al bien de cualquier desorden, ¿no? Sino al bien de los cónyuges. Así como la generación y la educación de sus hijos. Mire que no hemos profundizado bien, bien en materia y mire ya todos los signos que hay. Dotada y fundada en leyes propias por el Creador, ordenada en el bien de los cónyuges y así como la generación y la educación de los hijos. Ya van tres signos ahí. Entre bautizados, tercer signo, el matrimonio ha sido elevado por Cristo a la dignidad del sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Es una gracia que se obsequia, una gracia que se nos permite a nosotros a través de la Sagrada Escritura. Esto es para complementar lo que estaba anunciando Pirina. Cuando a Oseas se le dijo, cásate con ella, no fue para castigarlo. Bien, decía Pirina, para salvarlo, porque su nombre significa salvación. La salvación le otorgó en la dignificación y no solamente a Oseas, sino también a la mujer. La dignificó a través de ese sacramento. Y qué impresionante es de saber de que el Señor fija sus ojos también en la familia, porque muchas veces con la cuestión del adulterio y todo esto que pasa en las parejas, los que siempre van a llevar las consecuencias, o sea, las malas consecuencias, son los hijos. Y muchas veces se transforman como, diría yo así suena un poco fuerte, como maldición generacional, porque ellos quedan como afectados. O sea, mi mamá y mi papá se divorciaron. Mi papá le fue infiel a mi mamá. Entonces, si es un niño varón, él va creciendo como con esa mentalidad de que el hombre tiene que siempre casarse y tener otra mujer. Genera como una acidez en el corazón, más o menos. Sí, y entonces no, no, o sea, no se está fabricando lo que el Señor quiere, que es que seamos como esas familias sanas, esos matrimonios que se crean en el amor de Dios. Y lo impresionante es de que cuando el Señor envía a Oseja a buscar a Gomer otra vez, le dice que no le reproche nada, sino que simplemente la ame. Así como él ama a su pueblo que le ha sido infiel. O sea, qué cosas tan duras. O sea, es algo duro. Pregunta técnica y con esto nos vamos a un proceso meditativo. Cristian, por favor, algo que nos ayude a todos a meditar. Como pareja. Ojo, parejas. Bien sean noviazgos o casados o con aspiraciones a casarse. La pregunta queda en el aire. ¿Qué estamos sembrando en el corazón de nuestras parejas? Esa pregunta queda en el aire. ¿Qué estamos sembrando en el corazón de nuestras parejas? Vamos a un breve break y ya regresamos. Cuando me falte... ...unidos de Jesús y de María. Y continuamos hablando de... ...del amor eterno de Dios. De lo que el Señor demuestra, o sea, a través de Oseas, demostró el amor que Él nos tenía a nosotros. Que aparte de ser nosotros infieles, de estar todo el tiempo cayendo en pecado, tal vez algunos que caen en un mismo pecado, que se han confesado, y vuelven y caen ahí. El Señor está siempre cerca de ustedes. Está siempre cerca para perdonar y recibir en sus corazones. Por eso, en la tarde de hoy, pues también queremos recalcar esto, de que muchas veces cuando pasan adulterios, o personas que se traicionan, muchas veces eso pasa por alto. Pero el Señor nos enseña que por medio de una traición, ese dolor que sentimos nosotros, en nuestro corazón, ese dolor lo siente Dios, lo siente el Señor. Afortunadamente, pues, Él entregó a su hermoso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todos los que creamos en Él, seamos salvos y gocemos de la vida eterna. Por eso es importantísimo, diría yo, Alfonso, que nosotros sepamos cómo nos conducimos aquí en la tierra, por medio del Espíritu Santo, para poder cerrar nuestros ojos, como dice la Sagrada Escritura, y abrir nuestros ojos, y poder ver a nuestro Señor Jesucristo, cuando nos toque estar en su santa y hermosa presencia. Y ojalá nos pueda decir, ven a mi derecha, oh buen siervo, para que disfrutes de las bendiciones que tengo eternamente para ti. Una de las cosas que hay que resaltar también en esta oportunidad, es ese instante, porque yo sé que muchos se hablan de las parejas, muchos se abordan ese tema, pero apuntamos ahora desde la perspectiva de Oseas, y vamos a suponer que Oseas era mujer, vamos a suponerlo, no es así, vamos a suponerlo, para entonces decir, hey mujer, tú, tú, o sea, tú, ¿eres capaz de perdonar una infidelidad? Y ahora lo que haríamos desde la perspectiva del hombre, tú como hombre, ¿es capaz de perdonar una infidelidad? Pues aunque no seamos capaces, Dios sí es capaz. Sin embargo, hay que tener claro una cosa que está escrita en los sagrados evangelios. Jesús miró a la mujer, escribió en el piso, en la arena, y le dijo, epa, ¿dónde están los que estaban aquí con piedras acusándola? ¿Dónde están? Si ellos no la acusan, yo tampoco la voy a acusar, levántate y no peques más. Ese es el punto principal que en este corazón del tema de hoy, queremos abordar. No tanto la capacidad que tenga usted para aceptar el compromiso matrimonial, como mujer o como hombre, porque aceptar ese compromiso es muy fácil, aceptarlo es muy sencillo, es decir, sí o no. Lo difícil está en convivir y en coexistir. ¿Cómo convive como pareja? Dejábamos hace rato la pregunta abierta, ¿qué estamos sembrando en el corazón de la pareja? ¿Seguridad o inseguridad? ¿Dolor o alegría? ¿Pena o discordia? ¿Qué estamos entregando nosotros como pareja? El uno al otro. Ahora bien, desde la otra perspectiva, la capacidad para podernos readaptar a los tiempos, porque no es lo mismo hay gente que tiene aquí 50 años de casada, gente que tiene 5, gente que tiene 10, pero cada tiempo, cada año, cada aniversario es muy diferente al primer momento en el que usted vivió su matrimonio. Hay retos, hay cosas diferentes, hay miles y sinfines de cosas que vivir. Ahora queda la pregunta también y creo que eso lo podemos debatir nosotros. ¿Cómo se hace presente Cristo en el matrimonio? ¿A través de qué vivencia se hace presente Cristo en un matrimonio? ¿En la alegría? ¿En la nostalgia? ¿En la soledad? ¿En qué se hace presente Cristo? Porque tú comentabas, Perina, hace rato, el papel delicado de los niños, de los que son fruto, o de los que son fruto, perdón, del matrimonio. Ellos sufren. Yo colocaba el ejemplo, están llenando el corazoncito como de ácido, se genera un alma ácida, porque llega un momento en el que la persona le dice, no, o sea, ya, bájele, o no sea tan quisquilloso o tan quisquillosa, pero es la concepción de, ¿cómo queremos que nos recuerden? A los que son pareja, por supuesto, ¿cómo quieren ustedes que lo recuerden? Pero ahora, ¿qué más nos decía Oseas referente a ese matrimonio? A ese matrimonio, Oseas habla también de esa negación que hizo él a sí mismo, la misma negación que hizo el Señor en la cruz, esa negación de todo lo que a su voluntad, sino el cumplir la voluntad de Dios, y muchos creen que la felicidad es cuando están, o sea, esperan que la felicidad esté en una persona y la felicidad no es así, la felicidad se construye todos los días, todos los días se tiene que construir. Incluso hay gente, qué lástima que yo, a lo mejor no nos estén escuchando, pero igual quedan en el aire, hay personas que creen que para ser felices hay que ser iguales, hay parejas que creen, estamos suponiendo que no nos están escuchando, hay parejas que creen que para ser felices y ser un matrimonio exitoso, trascendente, con 70, 80 años de vida matrimonial, tienen que ser iguales, y no es así. en la diferencia, en la diversidad existe la complementariedad o complementación, si se puede unir de esa manera, o sea, lo diverso hace que se complemente, porque lo que usted no puede hacer lo puede hacer su pareja, para eso es su complemento, para eso es su otra parte, ustedes pasan a ser una sola persona en el momento en el que se casan, y esto aplica para los novios y para las novias, que creen que el novio o la novia tiene que saber exactamente cómo respira, camina y parpadea, para poder ser feliz dentro de una experiencia de noviazgo, hay cosas que no se deben hacer en el noviazgo, sin embargo las hacen, pero esa diversidad, esa diferencia, es lo que hace que las cosas se complementen, porque sería muy, muy tedioso, o quizás hasta aburrido, coexistir con alguien idéntico, que sea una copia exacta de uno mismo. Ay no, es terrible, sí, sí, y saber que, que bueno, es eso lo que estamos hablando, de la convivencia, entre las dos personas, saberse amar y aceptarse, los unos a los otros, ellos en la pareja, pero también debemos saber, de que, en esa pareja, Dios está, en un amor incondicional, en ese amor ágape, y, el gran milagro, siempre lo he dicho, yo no debe de ser, solamente, que los cojojandan, que los ciegos ven, que todos los enfermos se sanan, no, el gran milagro, es saberse amado, por el amor incondicional, de Dios, tanto, ese amor tan grande, de que, saber si nosotros fallecemos, podemos, estar en presencia, del amado, o cuando estamos, en la Eucaristía, saber que estamos, en la presencia, del amado, que no se les olvide nunca, estamos, en el amor, incondicional, del Señor, así sea, el pecado, más negro, que tengamos, no quiero decir, que todos vayan a pecar, no, pero, saber, que el Señor, nos ama, y siempre está dispuesto, a perdonar, y que muchas veces, el amor está definido, como mucha, con mucha locura, hay unos que, entre los novios, me vuelvo loca, o te amo, al punto de la locura, y, otros, dice, otros lo utilizan, es como, como un amor manipulador, como un amor manipulador, pero otros lo utilizan, es como para salir adelante, o sea, por amor a esa persona, salgo, y saco mi carrera, o por amor de esa persona, yo, hago lo, como una ilusión, ajá, entonces, el verdadero amor, es el del Señor, y que el que nosotros, debemos aprender, y pedirle, pedirle al Señor, que nos, enseñe, amar, como Él ama, y ustedes saben, por qué, tú sabes, sobre todo, tú sabes, por qué es importante, resaltar, que hay que, pedirle al Señor, al amor, o sea, pedirle el amor al Señor, perdón, porque primeramente, el amor, es el mismo Señor, o sea, Él es el amor hecho persona, que se sacrificó, en una cruz, por nosotros, o sea, tanto amor, Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, o sea, el amor que tenía, allá en el cielo, pero más allá de esto, el amor, se ejercita, en la comunicación, y esto no solamente lo decimos nosotros, sino, muchos más hermanos, el amor se ejercita en la comunicación, y en la medida en tanto, y en cuanto usted se comunique con Dios, se ejercita, florece, el amor con Dios, y en la medida en tanto, y en cuanto usted se relacione, converse, participe, que se comunique verdaderamente, y de una forma efectiva, con su pareja, se ejercita el amor, porque del amor, no solamente aflora el Eros, ni el Agape, ni nada de eso, aflora la convivencia, la coexistencia, aflora el mismo amor, por sí mismo, aflora el compartir, y aflora sobre todo el respeto, y la responsabilidad, porque usted hablando, se hace entender, y se ve obligado a escuchar, la palabra es fea, o sea, se ve obligado a escuchar, pero es que es necesario, y obligatorio escuchar, para poder entender, usted entendiendo, usted avanza, con respeto y con responsabilidad, y un detalle que también dice el libro de Oseas, y creo que con esto nos vamos disponiendo, para hacer un segmento, un poquito más meditativo, para arropar todas las ideas, Oseas nos enseña algo importante, atención jóvenes, atención recién casados, atención si usted va llegando, a su casa, atención en cualquier rincón, del Táchira, Venezuela, y del mundo donde usted se encuentre, Oseas le enseña, al casado, y al novio, o a la novia, a la casada, o a la que se vaya a casar, que es importante, tener perseverancia, tener perseverancia, porque la perseverancia, en ese proyecto, que usted, se está atreviendo, a tomar en sus manos, es lo que le va a dar forma, bien sea, de oro recién pulido, bien sea, de una vasija de barro, toda agredida, golpeada, porque la perseverancia, que usted tenga, en ese amor, y en ese deseo, o en esa ilusión, que usted quiera vivir, debe ser, una perseverancia, no solamente con su pareja, obviamente, hay que hablar de la fidelidad, sino una perseverancia, que de la mano, con su pareja, apunte al mismo fin, que viene siendo Cristo, el que ha vencido la muerte, y nos ha hecho partícipes, de su vida inmortal, cristian, usted tiene la palabra, y bien, continuamos aquí, en su programa, los corazones unidos, de Jesús, y de María, y continuamos, de este hermoso tema, Alfonso, tiene la palabra, ciertamente, hemos conversado, de como Dios, le habló, a un hombre, le habló a usted, en su casa, a esta hora de la tarde, y le invitó, a alcanzar la salvación, sin importar, a través de su matrimonio, por supuesto, pero sin importar, cuán difícil parezca, sin importar, cuán rudo, cuán oscuro, parezca el camino, cuán nublado, esté todo, o sea, no se preocupe, porque Dios, va a estar con usted, usted persevere, que Dios se encargue, de hacer lo propio, hay una santa, Santa Teresa de Jesús, que dice, nada te turbe, Santa Teresa de Ávila, perdón, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, quien a Dios tiene, nada le falta, así que, no se apresure, porque Dios tiene su tiempo, pero tampoco se quede dormido, porque Dios le pide a usted, que esté dándole, airecito a la brasa, para que la brasa, pues prenda candela, y ese fuego vivo, que usted recibe en su bautismo, que es su primera alianza con Dios, pues no se apague, más allá del matrimonio, que es lo que hemos hablado hoy, ahora vamos a hablar del compromiso personal con Dios, de ese compromiso que no se apaga jamás, ciertamente hay personas que nos están escuchando, a quienes saludamos, Gerardo Valero, que incluso nos escribió hace rato, a Luis, Andreina y a todos, a todos los que son casados, que han estado en sintonía, ese compromiso matrimonial, en un primer momento, fue un compromiso personal con Dios, porque antes de usted estar casado, usted fue confirmado en la fe, usted reafirmó su fe, y se abrió en cuerpo alma, a Cristo, a través de la acción del Espíritu Santo, para complementarse usted mismo con Él, para ser una sola criatura íntegra, coherente, y diferente, en la vida cristiana, pero antes de su confirmación, usted fue bautizado, usted tuvo ese encuentro personal, con el Espíritu Santo, que se apoderó de usted, y le dijo, ey, ya va, usted es mi hijo, usted es, Cristo nos dice, usted es mi hermano, el Padre nos dice, usted es mi hijo, y el Espíritu Santo, habita en nosotros, pasamos a ser templo, el Espíritu, templo vivo, perdón, del Espíritu Santo, y ahora convivimos con Él, Él pasa a ser nuestro hermano de camino, pero, ¿qué pasa cuando en nuestro caminar, la luz se apaga? por eso el fondo está así como, ¿qué pasa cuando en el caminar, la luz se apaga? Ese compromiso de vida cristiana, no se extingue, porque es que, una vez, Cristo, estuvo en la cruz, una vez fue puesto en el sepulcro, y una vez resucitó, ya no tenemos, para dónde más ir, porque ya le pertenecemos, en todo, a Dios, ya le pertenecemos, en todo, a Cristo, eso no lo estoy inventando yo, tampoco son pasiones del momento, sino, está escrito, en palabras de San Pablo, o sea, ya no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí, y si yo muero, para mí la muerte es una ganancia, ahora bien, ¿por qué hemos dispuesto, este espacio así como, más meditativo? Porque vamos, a concluir, aparte de, ya, haber orado por las parejas, a través de la meditación, y haber invitado, a las parejas, a persistir, busquen por favor, parejas, los que son novios, que tienen su noviazgo, busquen en sus parroquias, a los encuentros familiares de Venezuela, ellos tienen una perseverancia simpática, les pueden ayudar bastante, igual a los matrimonios, y a quienes estando divorciados, quieren volver a, a estar juntos, porque la salvación del matrimonio, es para todos, pero vamos a orar por aquellos, que han partido, la casa del creador, por eso, hemos dispuesto, este último espacio, no por ser el último, es el menos importante, sino que, con esto, hacemos la cúspide, de nuestro programa, en el día de hoy, hemos encomendado, en el principio, a nuestra hermana, Zayda Cárdenas, al amparo, de San José, ¿por qué? porque San José, es el patrono, de la buena muerte, es el patrono, de la iglesia, pero es el custodio, de todas las almas, San José, creo que es el primero, que nos recibe, para llevarnos al cielo, cuando creemos, y tenemos fe, eso se lo aprendí yo, a una señora, que se llama, Adela Cuberos, cuando San José, nos busca, nos lleva, por el sendero, recto, hasta el Señor, porque él lo vio, lo crió, lo formó, y sabe, cómo es el Señor, por eso, queremos que en casa, por favor, se unan, a nosotros, nosotros acá, nos disponemos, cerramos nuestros ojos, los que estamos acá, en casa de oración, y, donde se están realizando, los servicios fúnebres, y las exequias, netamente católicas, de nuestra hermana, Saida Cárdenas, están en oración, y entregamos, confiadamente, el corazón, la vida, y el testimonio, desinteresado, de nuestra hermana, Saida, al amparo, de la Santísima, Virgen María, Nuestra Señora, y Madre de Jerusalén, al patrocinio, de San José, para que la custodie, hasta la morada santa, y que el Espíritu Santo, la envuelva, en una luz, que brille, más que el sol, para que siempre, siempre sea, ese testimonio, en nuestros recuerdos, ese testimonio, vivo y auténtico, le pedimos, a la Santísima, Virgen María, que recoja, esas flores, que ella sembró, esas semillas, que ella sembró, acá en Radio Natividad, sirviendo, sirviendo para todos ustedes, en la grabación, en la edición, el montaje, en los controles, sirviendo, siempre, como muchos, de casa de oración, detrás del telón, que no son los menos, de la casa, ni los más pequeños, sino, son los que hacen, posible, que esto llegue lejos, que sea grande, que sea, servidora o sierva, de todos, de todos ustedes, ellos, son los que han hecho, que la voz de Dios, resuene, en todo el estado Táchira, y eso Dios, no lo va a olvidar, recibe Señor, a nuestra hermana, concédele su eterno descanso, y permite, por favor, por favor, que su familia, y esta familia, de casa de oración, Radio Natividad, tenga un corazón en paz, porque sus obras, fueron buenas, y permítenos, que siguiendo sus pasos, que siguiendo ese testimonio, de entrega, de dedicación, de redescubrimiento, teniendo presente, de que la edad jamás, es un límite, nosotros, podamos, Señor, por favor, llegar, cada día más, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la administradora, Virgen, María, de Jerusalén, Pierina Bolívar, Luelvin Alfonso Villalba Carrero, para todos ustedes, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón, de María, sé la salvación, del alma mía, San José, ruega, por nosotros, el Padre Jesús. Amén.